Hola, buen pastor, San Francisco y San Juan. Soy el padre Lina Guyen de San Francisco y San Juan. Esta semana nos preparamos con el mensaje del Evangelio para el cuarto domingo de cuaresma. Lectura del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús vio pasar a un ciego de nacimiento. Él escupió en el suelo y, solodo con la saliva, se lo puso en los ojos al ciego y le dijo, ve a lavarte en la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Entonces los vecinos y los que lo habían visto antes pidiendo limosna preguntaban, ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Uno decía, es el mismo. Otros, no es él, sino que se le parece. Pero él decía, yo soy. Llevaron entonces ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado, el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron cómo había adquirido la vista. Él les contestó, me puso lodo en los ojos y me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban, ese hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros replicaban, ¿cómo puede un pecador hacer semejantes prodigios? Y había división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego, ¿y tú, qué piensas del que te abrió los ojos? Él les contestó, que es un profeta. Le replicaron, tú eres puro pecado desde que naciste, ¿cómo pretendes darnos lecciones? Y lo echaron fuera. Supo Jesús que lo habían echado fuera y cuando lo encontró le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó, ¿y quién es, Señor? Para que yo crea en Él. Jesús le dijo, ya lo has visto, el que está hablando contigo, Ese es. Él dijo, creo, Señor. Y postrándose, lo adoró. ¡Qué historia tan poderosa del milagro que Jesús hace dándole a un hombre la capacidad de ver! Al recibir este don, comienza a dar testimonio a los incrédulos, a los fariseos e incluso a sus padres. Es la misma luz que a todos se nos ha dado a través del sacramento del bautismo y nos da la capacidad de ver. Dios nos ha dado una nueva visión de la vida eterna, la visión del amor eterno, en que Cristo nos envuelve para vivir como sus discípulos y testigos del mundo quebrantado. Lo hemos hecho con el regalo de nuestra fe. ¡Qué maravilloso que este tiempo de cuaresma nos atraiga a esta conciencia con esta visión verdadera y nos empuje a la misión como discípulos de Jesús! Aquí hay una actividad para que la realicen en familia. Cada uno de nosotros bautizados en el cuerpo místico de Cristo está llamado a ser luz, a ser visibles las obras de Dios. Llamen a la casa Amén o a San Vicente de Paul y pregunten cómo sus familias pueden ayudar. ¿Cómo su familia está llamada a ser luz en la comunidad de Georgetown o Frankfurt? Jesús sanó tanto las enfermedades físicas como las espirituales. ¿A quién conoce su familia que necesita ser escuchado? Sean la luz de Cristo, inviten a almorzar a alguien que se sienta solo después de misa este fin de semana. Y disfruten. Dios los bendiga. Y nos vemos en la misa.